El hundimiento del legendario buque Titanic al parecer va más allá del trágico choque de la embarcación con un gigantesco iceberg en el océano Atlántico. Hasta el momento las versiones más coincidentes simplemente culpaban a la falta de visibilidad debido a la neblina como causa del choque con la gran masa de hielo, y como consecuencia el fatal descalabro en la madrugada del 14 al 15 de abril de 1912. Sin embargo una reciente investigación revela que el barco ya presentaba serios inconvenientes en su interior, incluso antes de abandonar el puerto de Southampton en Inglaterra. La historia detrás de un incendio La nueva hipótesis la demuestra el periodista irlandés Enan Maloney quien ha indagado sobre el tema por más de 30 años y en esta ocasión presenta a través del documental Titanic, The New Evidence, Titanic, la nueva evidencia, una serie de fotografías tomadas por el ingeniero eléctrico principal de la obra, antes de que el navio zarpara con destino a América en su viaje inaugural y único sugieren la existencia de un intenso incendio a bordo en el casco del buque, lo cual se pude ver en las antiguas fotografías como una mancha negra de unos 10 metros en la parte derecha frontal. Pareciera entonces mucha casualidad que la posición en la que se situó el barco para la imagen mundial no es la misma que la perspectiva de estas recientes imágenes que nos llegan, pues se sospecha que el propio presidente de la corporación que construyó el Titanic, J. Bruce Ismay, sabía de este incendio que llevaba ardiendo por más de 15 días e incluso exigió a la tripulación que no dijera una palabra al respecto. Iceber y fuego, la aleación fatal. Teniendo en cuenta esta teoría expertos en metalurgia alegan que esta combinación de fuego y hielo pudo ser fatal, pues a altas temperaturas el acero se torna muy frágil y quebradizo y al parecer fue este el factor principal de la rotura tan súbita del casco del buque al chocar con el Iceber. Este fuego incontrolable que perduró por tantos días se cree que fue intentado apagar por más de una decena de obreros antes y en el transcurso de la travesía, sin éxito. Por lo tanto se culpa a los dueños del Titanic por negligencia criminal como prácticamente el motivo fundamental de la tragedia que provocó la muerte de miles de personas.